18 estadounidenses también fueron apresados. 117 inmigrantes de México, Centro y Suramérica fueron encontrados ayer escondidos en una casa en El Paso, Texas, informó el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas, ICE. Los detenidos son ciudadanos de México, 93, Guatemala, 12, Honduras, 6, Brasil, 3, El Salvador, 2, y Perú, 1. Durante el operativo también fueron arrestados 18 ciudadanos estadounidenses, acusados de tráfico de personas y drogas. En el domicilio los agentes incautaron 453 kilos de marihuana, 9 vehículos, 3 contenedores de camión y 20.000 de dólares, dólares. Adicionalmente, el bufete de abogados sin fines de lucro Texas Civil Rights Project, TCRP, denunció ayer que un hombre guatemalteco fue separado de su hija de dos años tras cruzar la frontera, violando así la reciente orden del presidente Donald Trump. TCRP detalló que a Mario Pérez de Domingo lo separaron el pasado 9 de julio de su hija, pese a disponer de la documentación en regla. Por ello TCRP presentó una queja formal a las autoridades estadounidenses por incumplir el mandato de no separar familias ordenado por Trump el pasado 26 de junio. El gobierno deberá dar este lunes una lista de padres indocumentados bajo custodia de ICE a quienes debe entregar sus hijos mayores de 5 años, un proceso de reunificación que ha prometido empezar ayer mismo. Durante una audiencia en un juzgado federal en San Diego, California, el magistrado Dana Sabra ordenó al gobierno entregar el lunes dicha lista como parte del proceso de reunión de padres indocumentados e hijos de esa edad o más separados tras ser detenidos en la frontera con México, un proceso sobre el que ha pedido transparencia y ha prometido estar vigilante. Cerca de 3.000 menores han sido separados de sus padres desde que el pasado mes de abril la Casa Blanca decidiera adoptar una política de tolerancia cero, contra los inmigrantes que entraban al país irregularmente por la frontera con México, lo que llevaba al encarcelamiento de los adultos y la consiguiente separación de sus hijos menores. Si tiene Green Card, estas sencillas razones le pueden hacer. 13 de julio de 2018 Disfruta las primeras ofertas del Amazon Prime Day 9 de julio de 2018 Estos inmigrantes tienen más posibilidad de ser rechazados al llegar. 13 de julio de 2018 Amazon Prime Day que si cuando comienza, 20 de junio de 2018 Alerta por nuevo contrato de condado de Nueva Jersey con ICE 13 de julio de 2018 Tres piezas de ropa que resaltan las curvas de las gorditas 12 de julio de 2018 Detienen a 117 inmigrantes en una casa en Texas Comienza 14 de julio de 2018 5 ideas para modernizar tu baño de manera fácil y económica 11 de julio de 2018 USIS limitará segundas oportunidades en solicitud de servicios migratorios 14 de julio de 2018 Como ver la Copa Mundial Rusia 2018 Por Internet 13 de junio de 2018 Más menores nacidos en Estados Unidos podrían ser separados de sus padres 13 de julio de 2018 10 suplementos para rebajar rápido que son económicos 11 de julio de 2018 Arrestan a pandilleros de la MS-13 en la frontera 14 de julio de 2018 Elimina lo amarillo de tus dientes con estos 8 productos 31 de diciembre de 2017 No somos criminales La mega redada de ICE contra indocumentados 12 de julio de 2018